A ver, a ver, a ver, no, no, cuidado, cuidado, que ha hablado, ha hablado Setién, Setién ha hablado en Raku y se ha referido a las vacas, ¿no? Él, él ha comentado recientemente que su sueño sería ir con la Champions, conquistar la Champions, irse con la Champions, pasearla por, para que sus vacas vieran, vieran el trofeo, ¿no? Eso digamos que es el sueño que él tiene, la ilusión que él tiene y me parece muy bonito el poder pasear un título por tus rincones favoritos, ¿no? Al final es tu tierra y son tus animales, tus vacas, ¿no? Pues esa era su ilusión. Entonces ahí le ha extrañado que hayamos hablado tanto en los medios de las vacas, le ha extrañado de sus vacas, porque es verdad que un día estaba con las vacas y al día siguiente era presentado como entrenador del Barça, con lo cual en dos días le cambió la vida, ¿no? De las vacas al Camp Nou. Pues esto ha dicho, escuchamos Setién, venga. Le comentaba lo de las vacas porque supongo que con esta anécdota se dio cuenta también de la dimensión que tiene todo lo que dice el entrenador del Barça, porque fueron portada del diario Marca. Sí, sí, realmente me llamó la atención, ¿no? Porque, bueno, yo tampoco le quise dar tanta importancia a las vacas, ¿no? Pero sí al hecho de que estaba paseando, porque además tengo un paraje natural cerca de mi casa y al que iba todos los días a correr o a andar con los perros, con la perra, y la realidad es que he estado muy a gusto allí, ¿no? Y me llamaba la atención que le dieran tanta importancia al comentario ese de las vacas, ¿no? Lo aprovecharon bien, ahora se han hecho famosos. Creo que fue algún compañero vuestro que incluso le puso algún micrófono a la vaca para ver si le respondía alguna pregunta. A ver si sabían pronunciar su nombre, ¿no? Hasta el carnicero del pueblo fueron, o sea, increíble. Pues imagínase. Imagínase, ¿no? No te imagines, ¿no? Que fue real. Estuvo único. Nos trajo aquí en el chiringuito. Y la vaca, la verdad es que la vaca que encontramos no era muy rajadora, ¿no? Y no la dejaba del departamento de comunicación. Creo que podemos recuperar el momento en el que Nico, en ese reportaje que él fue a ver a las vacas, habló con el carnicero también, venga. O sea, el reportaje del que habla Setién. ¿Lo tenemos? Vamos ya, venga. El mar Cantábrica a un lado, Liencres al otro lado, el camino que seguramente Quique Setién haya hecho mil veces. Ojo, porque estamos con alguien que seguro conoce muy bien a Quique Setién. Hola. ¿Contenta de Quique Setién si al nuevo entrar culé? ¿Te dijo algún secreto cuando pasaba por aquí? Bueno, pues... Oye, imagínate que la vaca le responde, ¿eh? Que la vaca empieza a decir, pues sí, Quique, yo conozco a Quique hace muchos años. Eh, sí, sí, pasa por aquí. Le queremos mucho a las vacas. Le queremos mucho. Está gracioso.